Para nada. ¿Verdad? Yo quería hablarles un poquito de lo que nosotros, de nuestras recomendaciones y lo que nos ha funcionado a nosotros. Entonces, lo primero es poder entender por qué son importantes los límites. Los límites son los que guían a nuestros hijos desde que están pequeñitos, son los que les enseñan lo que está bien y lo que no está bien, a tomar decisiones positivas o malas decisiones, como digo yo. Cuando los niños son pequeños, cuando un niño tiene dos años, todas las motivaciones son externas. Es decir, ellos no tienen la capacidad todavía de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Dependen 100% de papá y mamá para que les digan, esto está bien, esto está mal. Y ellos van aprendiendo y poco a poco van generando lo que se llama, como decía Mrs. Urbina, inner locus of control. Que ellos aprenden a controlar su propio comportamiento y a tener una motivación interna. A saber ya por ellos mismos lo que está bien y lo que no está bien. Además, los límites les enseñan lo que es la autodisciplina, que es exactamente lo mismo que estábamos hablando. Cuando un niño genera autodisciplina, es capaz de poder tomar sus decisiones y de poder funcionar dentro de una sociedad que establece reglas y disciplina en general. Además, que los ayuda a sentirse seguros. Cuando un niño tiene esa estructura y esos límites, un niño se va a sentir mucho más seguro y mucho más feliz, porque va a saber qué es lo que se espera de él. Y los ayuda a lidiar con frustración. ¿Por qué los ayuda a lidiar con la frustración? Porque obviamente como papás es incómodo también uno estarle diciendo a los papás, a los niños, que no. Uno piensa que al decirles que no y que se pongan tristes o que se frustren, uno es como el malo de la película. Pero en realidad lo que uno está haciendo ahí es enseñándoles desde pequeñitos a generar ese autocontrol y a poder tomar buenas decisiones en un futuro. Y a lidiar con la frustración. Que ellos aprendan desde pequeños que no todo es lo que ellos quieren en el momento en que ellos quieren. Siempre les decía, bueno, me acuerdo una vez que me comentaron mis boys, ¿cómo hacemos para manejarle la frustración que a cada rato se frustra? Y yo lo que les dije fue, la única forma de manejar la frustración es dejarlos que se frustren. ¿Verdad? Yo no sé si solo a mí me pasa, pero yo creo que los niños hoy por hoy, o sea, primero por mi profesión, pero segundo por mis hijas, yo no sé, yo siento que los niños tienen unos pensamientos de poder ahorita súper negativos. No sé, digamos, esos pensamientos de poder que ellos tienen ahora, uno no los tenía pequeños. Y a mí me parece súper extraño, por ejemplo, ver la facilidad de una frustración al no poder abrir un paquete de galletas o algo así, que es algo, ¿verdad? Que uno dice, pucha, es que cuando yo estaba pequeña, yo veía a ver cómo solucionaba. Yo no sé si es solo a mí que me pasa, o yo no sé si es generalizado. Pero es como que dispara la frustración y yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo no era así. Yo buscaba cómo solucionar, o sea, yo tenía hambre y nos íbamos a robar nísperos arriba de la clase de ballet, Michelle. Bueno, pero es que vos misma lo estás diciendo. O sea, cuando uno era pequeño, había esa guía, como les dije. O sea, cuando uno tiene dos años, tres años, uno todavía no tiene, digamos, esa capacidad de tomar sus decisiones sobre lo que está bien y está mal. O sea, vos un chiquito de dos años le tenés que decir, no toques el fuego porque eso quema. Ya después él va aprendiendo que si él toca el fuego, es caliente y se quema, ¿verdad? Poco a poco. ¿Por qué? Porque vos como papá lo estás guiando desde pequeño. Pero ¿qué pasa si vos todas, todas las, o sea, siempre las empezás a resolver todo conforme van creciendo, ¿verdad? No generan ese inner lock of control, no generan esa capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que no está bien, ¿verdad? Y si vos sos permisivo y todos se los permitís, por otro lado también no aprenden a lidiar con la frustración, no aprenden, ¿verdad? Que a veces en la vida, en general, en la sociedad hay reglas sociales, hay cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer. Y el día de mañana justamente va a pasar eso, ¿verdad? Que no van, o sea, se van a frustrar, no van a poder resolver, no van a tener las herramientas y no van a poder hacerle frente al día a día, ¿verdad? Ahora, es muy difícil, ¿verdad? Porque por un lado tenemos que encontrar un equilibrio. Por un lado está, digamos, el papá que es demasiado autoritario, que siempre está levantando la voz, que no lo deja ni siquiera, ¿verdad?, moverse, que las reglas son demasiado vígidas y eso lo que genera es, obviamente, un niño inseguro, un niño que no tiene capacidad de decidir, ¿verdad?, entre lo que está bien y lo que está mal, porque todos se lo imponen. Y por otro lado está el que es sumamente permisivo, que lo que estamos criando son niños que el día de mañana no van a poder lidiar con frustración y, por decirlo así, pequeños tiranos, como digo yo, ¿verdad?, o sea, que todo es lo que ellos dicen y no pueden funcionar en sociedad, ¿verdad? Entonces, es encontrar ese equilibrio, es poder decir las cosas de una forma asertiva y clara, pero sin levantar la voz, sin estar gritando, sin perder el control, porque si nosotros perdemos el control como papás, ese es el mensaje que les estamos dando también a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, como les decía, el establecer límites es generarles a ellos seguridad, es hacerlos sentir seguros, les ayuda a promover lo que es la autoestima, ¿verdad?, niños, digamos, un niño que tiene límites y estructura es un niño que sabe lo que se espera de él, sabe que se siente contenido y se siente seguro. Está demostrado que los niños que tienen menos límites y menos estructuras son niños más ansiosos, porque no saben para dónde ir, no saben, por decirlo así, no tienen ese encuadre y esa guía por parte de los padres, ¿verdad? Bueno, aquí sale, ¿verdad?, los niños que tienen pocas reglas o poca estructura son los que son más propensos a tener que hacer inseguros, ¿verdad? Además, cuando nosotros les establecemos, o sea, cuando tenemos límites claros con nuestros hijos, les estamos enseñando que nos importan. Es una forma de decirle a nuestros hijos que los queremos, que nos preocupamos por ellos y que queremos lo mejor para ellos, sin caer, obviamente, en un estado, digamos, en un tipo de parenting que sea demasiado autoritario, ¿verdad?, que ese es el balance que uno tiene que ir encontrando con lo que es límites y estructura. Ok, muchas veces es difícil. Yo creo que no hay una fórmula secreta, ¿verdad?, como papás, cada hijo responde diferente y cada niño es único y tenemos que aprender a conocer qué funciona y qué no funciona en nuestros hijos, ¿verdad? Y como papás también, muchas veces, sobre todo nosotros papás que trabajamos, ¿verdad?, o cuando un papá trabaja y pasa poco tiempo con los hijos o un papá soltero, ¿verdad?, o que está criando su hijo solo o demás, nosotros nos culpabilizamos mucho cuando les decimos que no y pensamos que estamos siendo, por decirlo así, intolerantes al decirles que no y que nos van a querer más y nosotros les decimos que sí a todo lo que nos piden. Pero todo lo contrario. Cuando nosotros les decimos que no, nosotros les enseñamos a ellos a que el día de mañana no van a poder obtener todo lo que ellos quieran y a lidiar con esa frustración y a tener ese inner locus of control del que hablábamos más al principio. Ok. ¿Qué tenemos que hacer a la hora de establecer límites? Y aquí es donde vamos a entrar ya un poquito en lo que son las recomendaciones y las cosas que nos han funcionado a nosotros. Obviamente, yo siempre les digo a los papás que cuando uno establece límites en casa siempre se va a encontrar con la famosa campana gausca, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tratamos de que un comportamiento pare, al principio va a haber un incremento del comportamiento. Entonces es cuando nosotros como papás pensamos que tenemos que echar para atrás y es importantísimo uno ser constante y mantener la estructura hasta el final para que no caigamos otra vez en el mismo comportamiento que teníamos, ¿verdad? Porque todos los comportamientos que queremos extinguir o queremos, digamos, modificar tienen que entrar primero en un pico porque, por decirlo así, si un niño sabía que con el vervinche conseguía siempre lo que él quería, ¿verdad? Que digo yo que no hay vervinche sin audiencia porque el vervinche siempre tiene una audiencia detrás. Siempre hay alguien, ¿verdad? Es como el pleito, es como el pleito, para pelear se ocupan dos. Totalmente. Yo no sé si yo aquí, o sea, yo lo hago, aplico de esta manera. Berrinche zapateado, porque aquí es el zapateado, ¿verdad? Por lo menos las dos menores es zapateado, con gritos y zapateado. Monse, no, Monse ya es grande, ella ya hace su vervinche sola, pero yo les digo, esto fue lo que les dije, esto es lo que van a hacer y pueden ir a hacer vervinche allá, llorar y gritar allá, a donde yo no las oiga porque ustedes no me van a venir a quitar mi paz. Así les digo. Y les da su espacio, obviamente. Es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Yo lo que les digo a los papás es eso. O sea, un niño que ha estado acostumbrado toda la vida a que contestando feo, a que reaccionando con berrinche, a que si pide y pide y pide, se lo resuelven o le dan lo que él está pidiendo, obviamente que lo va a intentar de seguir haciendo y esa es la famosa campana de las que les hablaba, ¿verdad? O sea, cuando nosotros ponemos un límite en ese comportamiento, obviamente el niño va a decir, ¿cómo? Ya no me funciona, pero si esto antes me funcionaba, voy a intentar de hacerlo más. Y todavía les digo a los papás que no se asusten si ven todavía un incremento mayor en el comportamiento. ¿Por qué? Porque va a intentar todavía de hacer más vervinche y de hacer más, de seguir, por decirlo así, pidiendo y pidiendo y pidiendo o intentando de, intentando todos los mecanismos que utilizaba antes para poder obtener lo que obtenía, pero cuando en algún momento ellos ven que ya no está funcionando totalmente, cuando ya ven que no les está funcionando y que papá y mamá no van a ceder ante lo que ellos están pidiendo, que antes probablemente les funcionó, pero que ya no, ese comportamiento se va a extinguir y se va a morir. Pero ahí es donde entran ellos en una, vamos a ver, como digo yo, yo lo llamo bloqueo, ¿verdad? Porque entonces uno pone el límite, pero yo digo, no escucharon el límite, entonces me siguen repitiendo, me siguen repitiendo. Entonces ahí les digo, ¿saben qué? Ya lo dije, no lo voy a repetir. Es que es su forma de medir hasta dónde pueden llegar. O sea, si no me pudieron, o sea, si no me pudieron poner atención a la primera, no voy a hablar a la segunda ni a la tercera, porque ya lo dije una vez. Sí, es su forma de medir hasta dónde pueden llegar. Porque es una frustración, no hay manera de mediar con ellos, no hay manera de hablarles, entonces yo, chao, adiós. Y recuerden que los niños siempre van a medir límites, siempre, desde pequeñitos, uno le dice a un niño, no toques el fuego, y lo primero que va a hacer es volverlo a ver a uno en forma retadora y tratar de ver qué pasaría si lo hace, ¿verdad? Por eso es que es tan importante uno ser esa guía y ser firme desde el principio para que ellos entiendan que uno como papá no va a ceder, por más, digamos, berrinche o cansado que sea, porque obviamente yo creo que a todas nos ha pasado en algún momento que estamos en un lugar público, ¿verdad? Y que el niño empieza a hacer aquel berrinche y uno no sabe de dónde meterse. Entonces es importante uno ser constante y poder no ceder ante ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que es complicadísimo. ¿Qué podemos hacer? Establecer reglas y límites claros. Con esto que, cuando yo digo reglas y límites claros, es que hay reglas que son negociables, ¿verdad? Y otras reglas que no son negociables. Y es importantísimo que desde pequeños los niños entiendan cuáles son las reglas en casa que no son negociables. ¿Cuáles son esas expectativas que tenemos en casa para nuestros hijos? Algo que funciona es decirle a nuestros hijos que establezcamos las reglas juntos. Y no, eso no quiere decir que ellos van a imponer todas las reglas, sino que van a entender por qué estamos poniendo esas reglas, ¿verdad? Cuando son pequeños, algo que funciona es darles un warning. ¿Qué es lo que pasa con los warnings? Los ayuda a anticipar qué es lo que podría pasar. Pero no caer tampoco en decirles 10 o 15 veces lo mismo, porque entonces ahí es cuando perdemos autoridad. Si nosotros le decimos a nuestro hijo, tenés que lavarte los dientes, y al ratito le decimos, tenés que lavarte los dientes, tenés que lavarte los dientes, y se los recordamos 5, 6, 7, 8 veces perdemos autoridad. Y él va a entender que nosotros, como papás, somos los responsables de que él se lave los dientes, por decirlo así. Y no estamos generando ese inner locus of control del que hablábamos al principio, porque él no está autorregulando su comportamiento, él no está teniendo esa motivación interna, la está teniendo externa. Y ahí es cuando tenemos que empezar a cambiar. Ofrecer posibilidades, ¿verdad? Ahí caemos, digamos, en lo que yo les decía, que uno no puede ser ni muy autoritario, ni tampoco muy permisivo. Obviamente tenemos que aprender a negociar con nuestros hijos de una forma inteligente, digo yo. No, porque es importante que ellos vean qué pasaría si ellos no hacen lo que uno les está pidiendo que hagan. Por ejemplo, está este ejemplo. Ok, nuestro hijo no quiere apagar el televisor porque estaba terminando de ver una película, pero ya es hora de ir a acostarse. Entonces le decimos, ok, 5 minutos más y tenés que apagar el televisor. A los 5 minutos no quiere apagar el televisor. Entonces ahí es cuando uno entra, puede negociar y decir, ok, si vos tenés que apagar el televisor, si no apagás el televisor ahora, entonces mañana no vas a poder ver televisión en todo el día. En cambio, si lo apagás ahora, mañana vas a tener tu tiempo de ver televisión. Entonces ellos, es una forma de enseñarles a ellos que ellos pueden tomar esa decisión, pero al mismo tiempo uno incentivar lo que uno quiere que ellos hagan. No sé si me expliqué. Sí. Sí. Ok. Yo he intentado otra técnica que me ha funcionado bastante bien. Claro. Compartirlo si querés. Te las voy a compartir. Y es que siempre les doy dos opciones. Obviamente hay una que no les conviene, ¿verdad? Entonces es... Siempre hay una que no les conviene. Entonces, por ejemplo, es, digamos ahora, que, bueno, fue la peor experiencia, tienen que verme la cara. Espérense para ponerle la cámara. Tienen que verme la cara. Yo viví hoy la peor experiencia de mi vida. Se los juro que si hay algo que yo odio con todo mi corazón es el banano. Yo no lo puedo oler. Yo creo que mi mamá me dio tanto banano cuando yo era chiquitita que yo lo borrezco. No soporto el olor. Y Mr. Robles mandó una receta de cupcakes con mashed bananas. Es más, aquí están las infames galletas. Pregúntenme si voy a probarlas. Por supuesto que sí. Quedaron deliciosas. Pero, este, lo que apliqué fue, bueno, Dave, Monse, tenemos dos opciones. O le ponemos el banano a las galletas. Dave, o no podemos grabar el proyecto que está haciendo Mr. Robles y no lo puedes presentar. Entonces, decidimos cuál opción escogés. Entonces, siempre les pongo una que les conviene y una que no les conviene. Entonces, obviamente, siempre hacen lo que yo quiero porque es lo que les va a dar. Entonces, Jimena, por ejemplo, hoy tenía un examen y entonces le dije, bueno, Dave, tiene dos opciones. O hace el scratch ya ahorita de robótica o, este, o no sale del condominio hasta que lo haga. Obviamente, entonces, el scratch. Entonces, lo que hago es siempre ponerles lo que yo quiero que haga y otra opción que no les conviene. Eso es lo que, lo que, lo que yo decía. Con un juego de palabras ahí que me... Totalmente. Es un juego de palabras pero al final el que termina ganando es uno y ellos son los que creen que tomaron la decisión. ¿Verdad? Porque uno les está ofreciendo, les está haciendo ver cuál sería la consecuencia o qué pasaría si no siguen, digamos, la instrucción que uno les está dando. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Usar consecuencias lógicas. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que usar consecuencias lógicas? Porque si uno le dice a un niño ahora vas a estar castigado un mes, tenés que cumplirlo. Uno, lo que uno dice, uno lo tiene que cumplir porque si no, entonces uno va perdiendo ese respeto y los niños van perdiendo, digamos, confiabilidad en uno. Entonces es importante obviamente tener consecuencias lógicas. No le vas a decir al niño y también obviamente depende de la edad. A un niño de cinco años no le vas a decir que no va a ver una semana o dos semanas televisión porque entonces ya a los dos días se le olvidó por qué no está viendo televisión. Entonces obviamente esas consecuencias tienen que ser acorde a su edad y tienen que ser consecuencias. O sea, tienen que ser consecuencias que realmente nosotros como papás pensamos cumplir. Ojalá consecuencias concretas e inmediatas. No digamos algo que vaya a durar durante un mes, ¿verdad? Porque al final los chiquitos no saben, bueno, tendiendo la edad ya ni siquiera por qué es que están castigados. Simplemente uno les pregunta ¿qué pasó? Es que mi papá me castigó. ¿Por qué? No sé. ¿Verdad? Entonces es importante que sean consecuencias inmediatas, consecuencias claras y consecuencias lógicas para su edad. Es importante. ¿Vos sabes qué? Es que yo creo, bueno, es que también yo siento que todas estas cosas ahora de de los derechos, deberes, de los niños y todo ha hecho que los papás perdamos capacidad para empoderarnos como tal por miedo, ¿verdad? Porque por un lado ven los chiquitos anuncios donde dice denuncia a su papá si le pega, ¿verdad? Pero ¿por qué le pegó? Y entonces ahí vienen casos como el de este adolescente que llegó y que lo pegó y que entonces se acusó al papá y se lo llevaron a un albergue y en el albergue le pasó de todo y yo creo que hay una línea demasiado delgada ahorita entre lo que es el respeto, la autoridad y la amistad que podemos tener como papás. Totalmente porque los papás tenemos miedo de poner límites porque nosotros muy adentro muy en el inconsciente creemos que ese chiquito puede llamar al pani o puede hacer algo o puede hacer cualquier cosa que sea contraproducente para él por ejemplo. Entonces a mí me ha pasado mil veces de que papás me dicen es que yo no puedo ponerle límites porque es que eso va eso es un derecho del niño eso es un derecho humano eso no sé qué eso no sé cuánto. un derecho del niño es que le pongan límites es un derecho es un derecho y un deber y ponerse límites pero yo siento que sí esa línea de amistad y respeto es demasiado delgada en este momento cuando estos cuando los derechos y los deberes de los niños salieron y empoderaron a los niños tantísimisísimo nosotros perdimos muchísima fiabilidad por lo mismo o credibilidad o inclusive para cosas que uno les promete o sea yo si les prometo ir a McDonald's mañana mañana vamos a McDonald's porque si no pierdo credibilidad es que es eso o sea es no perder credibilidad obviamente o sea educar a un niño o ponerle límites no significa pegarle ¿verdad? hay un montón de herramientas y de estrategias que podemos implementar y podemos hacerle saber a ellos con cariño que que hay límites que debemos establecer sin caer digamos en un en un en ser tiranos o en gritarles o en perder el control nosotros como papás y ahí ese es el límite o ese es el el término medio que tenemos que encontrar que es difícil sí es difícil porque muchas veces lo que pasa es que cuando uno está muy enojado uno es inevitable alzar la voz o perder el control uno y ahí es cuando ya no es digamos poner límites sino que es imponer miedo entonces y ahí es cuando los niños se vuelven niños inseguros y más bien no tienen la capacidad de tomar decisiones en el futuro entonces encontrar ese ese término medio pero si es importantísimo uno como papá no ceder y como vos decís todo lo que uno dice tiene que cumplirlo porque ya sea digamos un privilegio o una pérdida de privilegio porque si uno no lo pierde si uno no lo cumple entonces uno pierde credibilidad y pierde respeto es importante que desde pequeños permitamos que experimenten consecuencias naturales ¿verdad? si como les dije un niño de dos años probablemente no sabe ¿verdad? que el fuego si lo toca lo va a quemar pero si lo toca una vez y le quemó o se golpeó él sabe ya después aprende a no hacerlo ¿verdad? igual pasa en general en la vida con todas las decisiones que nosotros comemos tenemos que aprender que por cada situación que nosotros hagamos va a haber una consecuencia natural y que papá y mamá no van a estar ahí siempre no van a ser siempre nuestra motivación externa como eran cuando eran chiquititos sino que nosotros tenemos que empezar a aprender a tomar nuestras propias decisiones y a poder diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien ser consistentes yo creo que esto ya lo he dicho varias veces evitar la palabra no yo sé que es súper difícil cuando son pequeñitos sobre todo voy a usar un término psicológico pero el inconsciente no comprende lo que es la palabra no cuando uno le dice a un niño no te subas al pasamanos lo primero que va a hacer es subirse ¿verdad? porque obviamente ahí es donde funciona la psicología inversa ¿verdad? y obviamente él va a probar para ver qué es lo que pasa si se sube al pasamanos o llevarle la contraria a papá o a mamá ya conforme van creciendo pues obviamente es distinto pero cuando son pequeños tratar de evitar el no y tratar más bien de decirles si te subís o sea decirles cuál podría ser la consecuencia si te subís al pasamanos te puedes caer ya si ellos se suben y se caen pues están aprendiendo de una consecuencia natural pero uno está sirviendo de guía como papá esto ya lo habíamos hablado make them part of the plan ¿verdad? que ellos sean parte de ese de ese de ese plan o digamos de esa de establecimiento de límites en casa sin que sean ellos los que impongan los límites tenemos que tratar de no decir que esto es dificilísimo cuando uno le dicen y por qué por qué tengo que hacer matemáticas porque yo lo digo porque tenés que hacerlo ellos siempre necesitan saber una razón saber por qué qué pasaría si yo no hago matemáticas bueno es que si vos no haces matemáticas entonces te vas a sacar una mala nota y después vas a tener que ir a una reposición ¿verdad? obviamente esto dependiendo de la edad que tengan ellos pero desde chiquititos ir explicándoles cuáles serían las posibles consecuencias para que ellos puedan hacer ese inner locus of control y obviamente yo sé que esto a veces es difícil sobre todo con papás que son divorciados o que viven en casas diferentes pero los dos papás tienen que dar el mismo mensaje cuando papá dice una cosa y mamá da otro mensaje el niño se siente totalmente a la deriva no sabe para dónde ir ¿verdad? entonces no tenemos esa guía esa estructura no tenemos esa guía esa estructura y ese ese mapa digamos para poder para entender qué es lo que se espera y lo que no se espera de nosotros y no hay nada que genere más más ansiedad en un niño que la incertidumbre ¿verdad? o sea de hecho ahorita yo creo que si nos ponemos a hablar de todo esto que está pasando a nivel mundial una de las cosas que más más ansiedad está generando en los niños es la incertidumbre por eso es importante hay papás que me dicen es que yo no quiero hablar del tema ellos a su nivel necesitan saber qué es lo que está pasando ¿verdad? que va a haber que va a terminar qué es lo que va a pasar o sea no 100% lo que va a pasar en el futuro pero qué es lo que está pasando que estamos ante una pandemia que hay una situación mundial que no va a ser para siempre que en algún momento va a terminar lo mismo es con los límites ellos necesitan saber a dónde estamos y qué es lo que se espera de ellos y ambos padres tenemos que dar el mismo mensaje si mamá es sumamente permisiva y a todo le dice que sí pero papá le dice que no todo entonces el niño ¿para dónde agarra? ¿verdad? obviamente va a ser un niño sumamente inseguro no va a tener ningún encuadre y no va a tener ninguna guía por decirlo así o parámetro para seguir no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento o todo está claro veo que hay algunos que se acaban de conectar entonces tal vez no sé si tienen ok hoy traté de hacer la presentación un poquitito más corta porque la semana pasada me extendí bastante hablando ¿verdad? pero básicamente me gustaría terminar con este quote y y ver qué preguntas tienen ustedes obviamente y ya abrir digamos un poco lo que es conversación y que ustedes me cuenten un poquitito cuáles son sus dudas o qué necesitan ustedes o qué necesitan ustedes para que para que los ayudemos a con el tema ¿verdad? entonces dice the best discipline has nothing to do with yelling or threatening ¿verdad? porque ¿qué pasa? muchas veces nosotros como papás amenazamos y amenazamos y amenazamos y eso lo que hacemos es generar miedo it's about creating motivation to get your child want to do what you desire ok entonces ahí es lo que yo hablaba con ustedes de que lo importante es que ellos aprendan a que esa motivación no sea siempre externa sino que sea interna y que ellos puedan tomar sus propias decisiones decisiones en el futuro para ser personas de bien como dice uno ¿verdad? o sea para que puedan desarrollarse positivamente en sociedad ok no sé si tienen alguna pregunta algún comentario ¿todo claro? ¿todo claro? o sea creo que aplica este para para todos los chicos pero con sus individualidades y sobre todo ese balance que vos decís y ese que yo te digo que es difícil de encontrar donde uno por miedo deja que ellos se empoderen y le caminen por la cabeza por miedo ¿verdad? porque en realidad vamos a ver yo no te estoy diciendo o sea yo no te estoy diciendo por ejemplo en mi vida les voy a pegar no no mentira o sea a mí una vez una de mis hijas me tiró una pero así directo y mi respuesta automática así que yo decía Dios mío Dios mío Cintia ¿usted qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿verdad? me tiró un insulto ¡juá! un manazo a la boca o sea yo sé que con un manazo a la boca o sea es totalmente inapropiado ¿verdad? sobre todo que estoy preaching ¿verdad? con mi experiencia ¿verdad? entonces fue como una batalla interna pero ya después en el fondo yo dije ok yo no la estoy agarrando a fajazos ¿verdad? no la estoy obviamente que no se pueden aceptar o sea uno no puede aceptar que los hijos te peguen o sea es que digamos perdón por lo que voy a decir pero digamos me salió en una discusión y al final lo que me tiró fue un boom bitch así de una vez ¿verdad? obviamente ya ya en toda la discusión perdón o sea esa no es la manera en la que debí haber reaccionado pero bueno esa es la manera en la que reaccioné pero es que por eso te digo es sumamente difícil porque no es lo mismo una agresión física donde vos dejas todo marcado un chico que una nalgadita o no sé o sea yo siento que esos jalones de brazo aunque sea donde no quieren caminar en el centro comercial o en el súper ¿verdad? esos jalonazos yo digo que son necesarios no es que las voy a dejar marcadas ni mucho menos pero eso marca o sea eso ciertamente a nosotros como niños en nuestro momento nos dio un respeto a nuestros padres que ellos en este momento no nos tienen y entonces nos ven como iguales ¿pero por qué no nos tienen? porque justamente hoy en día papá y mamá bueno así lo veo yo los papás hoy en día ambos trabajan el tiempo por decirlo así que dedican a sus hijos quieren que sea un tiempo 100% de calidad por decirlo así ¿verdad? yo a veces siento más bien que es un tiempo hasta de no molestar por exceso de cansancio o sea no los quiero ser demasiado cansado bueno pero también pero hay papás digamos que que piensan que siendo sumamente permisivos y dándoles todo a sus hijos sus hijos los van a querer más y están siendo buenos papás ¿verdad? es que bueno ni un borde ni el otro ¿verdad? es un borde muy 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 entonces mi pregunta es la siguiente ¿cómo digamos identifico entre todo lo que hablamos cosas que he ido transformando y veo el resultado en mis hijos y estoy agradecida con Dios no puedo estar diferente he resuelto desde antes de la pandemia pero a través de la pandemia también dedicarme a estar con ellos y entonces identifico cosas aquí con la presentación que tengo que implementar de inmediato no se pueden hacer todas al mismo tiempo ¿por dónde le agarro? porque ellos lo agarran a uno cansado y a veces yo he tenido que confesarme no con palabras pero incapaz o sea mi actitud ahí dijiste una cosa que no nos como que no entráramos en crisis o que no sé qué no perder el control entonces yo no he perdido el control de o sea no fue que me que me tiré por el balcón pero no el control uno digamos de sus emociones ¿verdad? uno se queda sin recursos ¿por dónde por dónde en causa uno? creo que es una cosa a la vez ¿escoge uno una batalla? ¿cómo le hago? ¿cómo por dónde entra uno por los puntos que sí quiere reforzar y que se requiere no se pueden todos al mismo tiempo? yo creo que lo primero es establecer un encuadre con ellos ¿verdad? o sea no sé cómo funciona en su casa doña Cindy pero sí digamos que ellos sepan ¿verdad? qué es lo que se espera y qué es aceptable y qué no es aceptable ¿verdad? obviamente hay cosas que se pueden negociar puedo negociar que ellos vean media hora más de tele o ¿verdad? o que salgan a jugar un ratito más al par yo no puedo negociar que me griten que me levanten la voz que me insulten los malos tratos la falta de respeto cada papá o cada familia tendrá digamos cosas en su casa que no son negociables del todo ¿verdad? y es importante uno sentarse con sus hijos y juntos en familia dependiendo la edad o sea cuando son chiquititos más pequeñitos pues uno puede hacer un chat de lo que no es no es ¿verdad? y con los más grandes conversar y decirles bueno hay cosas en casa que no se van a negociar ¿verdad? en casa no se van a tolerar los malos tratos el irrespeto a ninguno y obviamente si usted espera si uno espera el respeto ¿verdad? uno también tiene que respetar ¿verdad? yo no puedo decir a mí siempre que entra a mi cuarto tiene que tocar la puerta si yo entro al cuarto de él aunque sea un niño él lo ve como una como traspasando su su respeto también ¿verdad? entonces tiene que haber un respeto en casa creo que se me congeló listo ahora sí la escucho doña Cindy es que se me había ido la conexión ¿ahí me oye? sí ahora sí la escucho que esas son las inconsistencias de las que tenemos que tratar de evitar las reglas son parejas para todos no puedo decir pero pero ay mi amor estoy en bueno entonces digamos que el consejo sería que uno si abre el foro familiar o sea uno si presenta la expectativa de lo que como equipo queremos alcanzar totalmente especialmente cuando hay cosas que están siendo hay que encuadrar y ellos tienen que saber que hay cosas que son aceptables y otras que no y es importante que te empiecen que lo empiecen a ver a uno como esa como esa guía y ese y ese esa persona al respeto ¿verdad? porque a veces nos agarran cansados como dice usted y entonces es cuando nosotros cedemos ¿saben qué me hago? enjalar el pleito porque qué cansado ¿verdad? o sea mejor que lo haga y ya salgo de eso pero a la larga termina siendo peor a mí me ha funcionado mucho tener mother daughter dates con cada una de ellas ¿verdad? porque son tres entonces obviamente la menor tiene un año la otra tiene ocho paso todo el día conectada con ella y la grande cuarto grado quinto grado o sea es mucha la diferencia entonces yo digamos algo tan simple como un Starbucks vieras o sea entonces la monta en el carro y le digo te voy a llevar solo a vos a Starbucks entonces vamos a Starbucks pasamos por el drive-thru y entonces ahí voy hablando yo con ella que me vaya contando y voy diciéndole como lo que ella puede ir esperando de mí o qué espero yo de ella o qué quiero yo que mejore y es un tiempo como de catarsis de lograr que ella me exprese lo que siente y viceversa con Jimena ¿verdad? ese ese me ha funcionado ¿se cortó? no oigo esos tiempos de one on one ayudan muchísimo claro especialmente por la diferencia de edad es importante que no te vean como la mejor amiga ¿verdad? ajá no no caemos en crucijada de que entonces como mi mamá está en full y mi mamá todo me lo ¿verdad? es mi confianza eso es una vez a la semana si se lo ganan eso es una vez a la semana si se lo ganan cada una pero si ha funcionado porque puedo ver las individualidades no sé entramos entramos al otro lado ¿verdad? que sería más bien ser demasiado permisivo y lo que estamos criando son bueno yo era yo era esa mamá por la culpa del divorcio ¿verdad? yo era esa mamá y entonces Montserrat creció de todos los días a juguetón o todos los viernes a juguetón de 50 mil pesos y yo dije Dios mío o sea de verdad Cintia o sea usted en lo que trabaja y no se ha dado cuenta el monstruo que usted está creando o sea de verdad es un tirano y entonces entonces reduje esos premios por esas salidas o por un huevo kinder en ese momento porque estaba muy chiquitita entonces por un huevo kinder entonces ya los premios fueron cambiando igual una vez a la semana y así se los bajé pero pero es demasiado difícil porque sí se hacen pequeñitos tiranos sí sí no es importantísimo que ellos aprendan que hay cosas que no son negociables eso los va a ayudar obviamente en el futuro a ser sí a poder vivir en sociedad ¿verdad? porque en el mundo en general en la sociedad hay reglas y hay reglas que tenemos que que seguir y reglas que no son negociables también entonces les estamos enseñando a ellos a a vivir la vida como dicen a vivir en una sociedad que 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 eso es lo que lo que lo que nos enseña ¿verdad? no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario que he dicho que pudieron unirse bueno hoy hoy veo más mamás yo creo que conforme va pasando el tiempo espero que sean más y más ¿verdad? la otra semana voy a hablar de de cómo manejar las burlas de nuestros hijos hacia nuestros hijos ¿verdad? entonces es un tema bastante interesante ojalá nos puedan acompañar yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado ojalá haya les haya aportado aunque sea algo ¿verdad? y obviamente estoy también para lo que necesiten si alguna quiere hablar ya digamos solo conmigo en algún momento y decirme es que de la charla lo que me quedó es esto pero me gustaría ver en mi caso tal vez que yo las oriente un poquitito más a nivel de ustedes en casa pues obviamente estamos más que que anuentes yo no había pensado en unirme a esa de la burla este porque creo que mis hijos lo manejan bien este de alguna vez han estado de este lado y alguna vez del otro pero ahora que están aquí en en comunidad familiar me interesaría digamos enfocarlo a cuando las burlas son entre ellos totalmente digamos yo no sé para porque entre porque digamos es más fácil que se defiendan para o sea que se peleen entre ellos para defender a un amigo más la diferencia entre mis hijos que es de cinco años en este momento justo es muy y yo sé que en su momento va a ser un defensor de su hermanita pero ahorita no son amiguitos ¿verdad? entonces más bien los que se bulean son ellos sí entonces me conectan es bueno obviamente sí y hay un tema de edad y todo es verdad pero es que también hay la convivencia que sean hermanos hay un hay una una un trasfondo también que es que ellos saben que van a estar ahí incondicionalmente entonces y la edad también ellos van aprendiendo a manejar esa relación de hermanos de una forma más madura por decirlo así pues sí pero en el fondo a veces mi hija que como dijiste yo no lo había querido aceptar está preadolescente o sea no lo había querido como calzar un día estos tuvimos una conversación muy linda pero yo no sabía que esa conversación se llamaba preadolescencia este a veces ella entra en una crisis y ella siente que su hermano no la entonces cuando yo le digo a él mi amor estás estás siendo copartícipe de la formación de tu hermano no puedes ser tan indiferente con ella ay eso es normal me dice él y a veces se da que le puede dar durísimo lo que pasa es que ella está formado a él no le duele pero a ella a veces la veo realmente creyéndose que su hermano no la quiere lo cual no veo que le afecte cuando alguien no la quiere o la mal quiere por algo eso no le afecta en nada pero su hermano realmente le llega claro claro bueno pero también vamos a trabajar un poquitito cómo manejar las burlas en general porque no solamente con los pares sino que voy a hablarles un poquitito del finding humor de todo lo que yo trabajo con los chicos las herramientas que les doy a ellos para hacerle frente a las burlas en general o cuando alguien me está diciendo algo que a mí no me gusta entonces tal vez podrías tal vez ahí incluir un poquito de ¿sabes qué? de las burlas hacia los hermanos menores con mucho gusto doña Susan con mucho gusto ojalá les haya aportado algo las burlas con los hermanos mayores porque digo ¿sabes? a veces los hermanos mayores se aprovechan de los chiquititos ¿verdad? por medio de las burlas para lograr sus objetivos claro tal vez ahí nos puedes explicar un poquito cómo manejar eso perfecto estoy segura que a doña Cindy le pasa yo no sé qué temas yo siempre pregunto esto al final bueno y hay mamás que por dios me han acompañado ya en la charla pasada estuvieron y está también pero ¿qué tema les gustaría que abordaran? si tuvieran que hacerme alguna recomendación o algo importante que a ustedes les gustaría que yo que yo abordara con ustedes en mi caso Michelle hola es Lorena la mamá de Miranda es quizás un tema que para mí entra entrando en la edad de 9-10 que ya empiezan algunos cambios importantes quizás qué esperar qué es normal qué cosas no te preocupes estos cambios de humor de repente por cosas que te dicen qué raro puede ser normal y tratar de entender where this is coming from para no quizás poder entender si es un tema bueno del cambio como tal que están viviendo o es manipulación entonces me interesa un poco porque bueno ya uno empieza a ver algunos cambios no dramáticos pero ya te empiezas a ver algunos cambios con muchos ejemplos desde las cosas que ven las preguntas que empiezan a hacer las curiosidades que tienen entonces entonces bueno me gustaría como quizás abordar ese tema no sé si lo tienes en las charlas o si no lo abordamos quizás más en uno a uno pero creo que puede ser para mí un tema interesante porque porque bueno es como tratar esto por first time siempre es como un tema nuevo yo nos daba una charla muy bonita donde invitaba a las chiquitas también y les hablaba bueno no sé si no no creo que haya alguna mamá aquí que haya tenido la oportunidad de ir pero les hablaba de todos los o sea de la pubertad exactamente y les hablaba un poquitito con las niñas invitábamos a las niñas yo quería ir y cuando esa época no nos invitábamos podríamos organizar algo así sería bonito para que también ellas entiendan cuáles son esos cambios que ellas están experimentando porque a veces no saben no y además entender que obviamente las mujeres desarrollan o llegan a lo que es esa pubertad mucho antes que los hombres entonces es algo que podría podría podríamos hacer una charla así verdad más orientada a mamás y a niñas a mí me encantaría me ayudaría un montón a las 3 de la tarde verdad o 4 de la tarde cuando ya las chiquitas no estén con mucho gusto cuando ya las chiquitas no estén en clases invitarlas invitar a las mamás y poder hablar un poquitito del tema a ver qué dudas tienen ellas también y también orientarlos a ustedes un poquitito como papás porque eso también para que ellas después de la charla tengan tengan un rato para hablar con las mamás de las dudas que quedaron exacto y cómo abordar ciertos determinados temas verdad que pueden ser hasta difíciles de manejar y cómo dar la información correcta y que sea uno la fuente de información principal sobre todo porque esta generación tiene acceso a un montón de cosas y uno no está en todos lados tampoco entonces creo que eso para mí es importante yo soy la fuente principal de información y te la voy a decir cómo es para la edad que tiene entonces a veces uno como que dentro de su propia mentalidad de adulto te tranca y te dice como le entro a estos sin que te pueda uno lo ve como dice usted con mentalidad de adulto y los niños lo ven totalmente diferente exactamente voy a parar nada más de grabar me parece me parece me parece un montón de bebés ¡Gracias!